doctor aquí tengo un señor paciente bueno un paciente que le ha picado un pez piedra tú conoces eso que hay que hacer porque lo veo como que está mareando y poniendo rojo aquí está marco estamos en plena entrevista y déjame ponerte lo que me está contando toda la historia de cómo actuaste rápido bien como a ustedes les sorprendió positivamente que el médico en boca chica pudo seguir las instrucciones y trabajaron como en equipo verdad y aquí dame ponerte a marco pero ya te sabe pero iván ese capítulo del libro es tú lo protagoniza sí 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 pasé de hecho el día que iba el doctor me puso una hora que yo no podía al final entré en una emergencia y me lo sacaron allá donde el viejo mío exactamente así fue así que gracias a todo súper bien tenemos un pendiente date una vuelta por allá gracias 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 de pasiva pueda gestionar un paciente como yo que yo no le pago a pedro el segundo de los médicos de verdad de vocación gracias doctor peralta gracias bien bien que ese pedro es una estrella tú no te imaginas con mi madre cuando la hemos internado allá como él asume las cosas igual que los hermanos cuello tienen humanidad son humanitarios y tienen la vocación para mí la medicina es un sacerdocio hoy así es que yo la veo y ese lo tiene así tú en algún momento te pasó por la mente que podía pasar algo grave bueno mínimo que te cortaran o sea que se yo no yo no pensé la computación no pasó yo lo que estaba preocupado era yo decía diantre tú te imaginas que sea aquí que es un hombre que ha cruzado los mares hoy me en aguas profundas has cruzado mares peligrosos con tiburones y que sea en la orillita en la orilla de mi país yo la maestría tú te imaginas que sea aquí porque llega un momento de que el dolor tú no tú no el dolor yo nunca en mi vida había sentido tanto dolor y llega un momento que tú no sabes si eso te va a hacer un paro cardíaco puede ser letal exactamente entonces ante esa incertidumbre y preocupación yo no me decía guau aquí ahora bajo esta circunstancia no pues no sé yo te repito tú diciendo yo que he cruzado mares con las aguas más profundas del mundo bajo cero hielo todo peligro en la orillita de boca chica la playa no fue en boca chica la playa fue en el municipio de boca chica una playita que llamamos la boya bueno si ustedes estaban surfeando las olas tienen que ser exacto sea que boca chica eso es arena pura pero por el lado de neptuno por ahí de boca marina no contrario al extremo contrario del náutico cerca del náutico si sigues el náutico justo en la pared del puerto causero y hay buenas olas hay muy buenas olas históricamente un lugar conocido muy frecuentado por gente de la ciudad por lo cerca que está alguien te contó que le había pasado eso yo no había visto ni escuchado caso la voy a pero sí sabía que había de hecho cuando más adelante ya del todo recuperado llegó a mi casa en mi hijo mayor lo primero que me dice guau papi si tú me ves dar dos pasos en cualquier playa tú me vocea me eche un boche porque la regla es no se camina en playa no se camina si va a nadar a nadar y te tiran a nadar no no camina no camina pero no se estila que es que estuviese tan bajito el 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 piedra jamás o sea jamás yo me lo hubiera imaginado y era algo que un erizo si puede aparecer y es y es tampoco pero tú lo ves tuve la piedra clara pero puede estar bajito o sea en la orilla estar bajito pudiera estar bajito siempre que exista zona rocosa o coralina porque el el erizo no crece en la arena bueno vamos a hacer un flashback vamos vamos atrás tus inicios de alguna manera cuando yo hacía la introducción me encanta ver tantos jóvenes y niños practicando que te produce a ti todo esto aquí lindísimo este el complejo acuático del centro olímpico juan pablo duarte en la ciudad y es donde vamos a decir yo pasé largas horas meses y años entrenando entrenando justo en esto no entrenaba en el mar en el mar se entrena bastante un nadador de aguas abiertas sale de las piscinas no existe el nadador de aguas abiertas que aprendió a nadar en el que no sale de la piscina porque la piscina es un medio controlado donde el entrenador te corrige y desarrolla tu técnica de natación si estás en el mar hay tantas variables que eso sería muy difícil y poco eficiente poder enseñarte y perfeccionar tu estilo de nado ya luego que tú tienes la natación ok aprendida y entre nada el paso entonces tú te transfieres al mar donde si tienes mucho que aprender donde si es otro mundo pero lo lo que es natación per se ya lo tienes ganado y entonces vas a aprender a moverte en el mar a nadar con las variables de la brisa el oleaje la temperatura la ubicación si nada en circuito de boya y todo lo que tiene que ver con el mar si tú tienes que salir lo entrenar pero el 90 por ciento el entrenamiento aún para un nadador de aguas abiertas se hacen lo que quizás mucha gente no sabe es lo terapéutico en todos los sentidos dicen que probablemente ejercicio más completo o debe ser uno de los más y así se ha llamado históricamente natación como el ejercicio más completo del mundo porque usaba y funciona absolutamente todo tu cuerpo del cerebro porque hay unas técnicas que hay que tiene que mantener es sincronización la postura y todos los grupos musculares en un ambiente poco traumático que algo que beneficia la natación por eso hablando de asunto terapéutica tú dices tú no va a estar trotando y martillando te con el suelo tú estás flotando es relax entonces el doctor gómez que es mi terapeuta yo tengo unos problemas en la espalda abajo y ahí te manda nada me mandó si es no no empecé a hacer ahí en el en el dominican fiesta que está cerca de mi casa y lo abandoné pero tengo que retomarlo porque también tiene unos problemas con el oído que estoy oyendo como zumbido no le pasa a la gente que practica natación el asunto no sabría el problema de la natación con los oídos es posible infecciones por el agua no pero ya de su dependiendo como el agua esté tratada depende como el agua esté tratada o simplemente porque no sé no se secó de manera natural y tiene que usar si nunca te pasó al agua de niño constantemente pero de los amados gotas de vinagre no hay un método alternativo para todos los nadadores es como un clásico y de hecho ya al final un otro no me dijo mira lo ideal es que ya tu oído no se moven tantos a unos tapones especiales para entrenar a ser clavados no nunca mira la natación iván son cinco disciplinas cuando se habla de natación la gente asocia que nadar hay cinco disciplinas natación competitiva los nados de piscina el nado sincronizado y el baleo acuático como le estaban haciendo nada sincronizado entrenando justo aquí ahora mismo ok momento aquí es los nadadores de piscina ok desde donde sale natación en piscina sale el jugador de water polo y sale nadador de agua abierta y luego tú tienes nado sincronizado no y el clavado las cinco disciplinas agua abierta clavado nado sincronizado water polo y nado en piscina entonces en este complejo se practica toda esa disciplina deportiva que hasta el año para los huevos los huevos panamericanos 2003 si la fosa estaba allá y no existía esta piscina eran tres nada más así y ahora son cosas el 2003 esta fue para los para americar los panamericanos y la fosa se hizo entonces acá hay cuatro piscinas esto es la fosa la fosa de clavado que tiene que tener una profundidad para tú hacer el deporte porque mira eso está alto allá adelante alto si hay que está muy loco para tirarse de ahí lo digo que los clavadistas son especiales son una gimnasia si que cae en el agua bueno y también la sincronización y la ovo todo pero lo que te lleva a la natación muy pequeño era que tú tenía un problema de asma yo uno no lo escucha de ti y no lo cree o sea tenías asma y no amas cualquiera grave de gravedad de crónica que mi padre desesperado de qué edad estamos hablando estamos hablando de 55 años casi seis años de edad es donde ya mis padres desesperados escuchan mezclar los tratamientos médicos con natación y entonces dicen que a mí era que no había mucha información no en ese momento ahora no ahora es natación al asmático pero en ese momento era que al asmático se le daba un trato como de limitación y yo la primer agradecimiento y bendición de la vida que mis padres nunca me lo pusieron con una limitación yo tengo amigos que no hicieron deporte porque era amático y no puede porque amático vamos a jugar tal cosa no puede porque amático yo de pero le empeoraba el cuadro le empeoraba una manera y le limitaba la vida yo descubrí que el asma era respirar menos de adulto y digo ya no me puedo poner mi cabeza de eso para que mira que me ha llegado un chilejo para que todo está ahí todo está en cómo se maneja y fue mi mamá un sábado yo casi seis años recuerdo pocas cosas pero mi primer día de clase natación lo recuerdo como si fuera lo tienes en la memoria aquella piscina de allá allá al fondo hay una piscinita chiquitica no la que tuve no no se ve al fondo hay una piscinita al final vamos a caminar por cinco metros donde yo recuerdo que a mi mamá le dicen déjelo aquí yo mi hermana espérate déjame ayudarle mirar va a mirar va es mirar va aparece yo no escuché vamos entonces nos dejan y yo lloré ese fue un día que no olvido por lo que yo lloré de niño porque se iba mi mamá y a mí me presentaban una piscina que de ancho no tiene más de más de tres metros y fíjate ese muchacho ahí hice mi primera clase de natación fue en una época seis años ustedes los ochenta cinco para seis años cerca de los seis años donde la natación era un deporte muy practicado de competitivo los clubes sociales estamos hablando que nada más en la capital así tú tenías ahora que lo arroyo con lo parado y eso era una competencia para que se utilizaba que los entrenadores vinieran al centro olímpico a captar talento a ver quién tenía algo para enrolarlo en su club y compitieran por esos clubes y es a través de william burgo en paz descanse que le hace la recomendación al entrenador augusto garcía que dirigía el equipo de casa de españa y entonces nos llevan a mí a mi hermana yo digo que era en casa talentos exacto se utilizaba los clubes eran muy competitivos y ellos querían tener lo mejor muy competitivo y entonces era buscando los talentos acá en el centro olímpico a lo que lamentablemente se perdió cuando esos clubes pasar dejaron el deporte y pasaron ser más recuérdate que pasaba mucho en el baloncesto había mucha competencia con el asunto y entonces ellos reclutaban esa competencia elevaba el nivel del lado automáticamente por supuesto y vivimos esa experiencia infantil y juvenil yo mi hermana alisa donde nos recluta y nos vamos el club casa de españa donde hago mi trayectoria nadador de piscina en la edad de juve infantil y juvenil paso agua abierta enamorado del triatlón un deporte de distancias no de retos de alguna manera y allí entonces descubro la natación en aguas abiertas que se convierte en algo en un mundo totalmente distinto totalmente distinto a lo que es la natación a lo que es lluvioso frío y que tu hijo asmático vaya en apoyo de natación cocodrilo de agua salada cocodrilo de agua salada y